A ver, Tina, ¿está volviendo una cara? ¿Qué estás haciendo, güey? Voy a comer las barbas al chivo A veces en los videos sale la cara borrosa, ¿verdad? O las censuraciones de las fotos porno de algo A ver, es el porno que no se le ponen la boquina a los cuadritos Pito manda saludos, que ya no va a acabar esto Saludos para todas las clicas de México